El amor es una gota de agua en un cristal, es un paseo largo sin hablar, es una fruta para Dios. El amor es un espacio donde no hay lugar para otra cosa que no sea más. El amor es un espacio donde no hay lugar para otra cosa que no hay lugar para otra cosa que no hay lugar para otra cosa que no sea más. Es buscar un lugar donde escuchar tu voz. El amor es crear un mundo entre los dos. Es perdonarte tú y comprenderte yo. El amor es una gota con sabor a miel. El amor es un espacio donde no hay lugar para otra cosa que no sea más. Es algo entre tú y yo. El amor es sonar con los librarios. El amor es llenar oyendo una canción. El amor es crear poniendo el corazón. Es perdonarme tú y comprenderte yo. El amor es un espacio donde no hay lugar para otra cosa que 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 ¡Gracias!